En el camino, una botella de vino, un suspiro, una mirada, una alegre carcajada Una carrera en el pecho, un amigo, un buen consejo, un canje en barco velero Que no se que es mi perro, un caballito cerrero, que no corra por mi perro Un palma de un riachuelo, un pedacito de un pelo Mira llena de dolor, mira las cosas buenas Que la vida es un amor, pítate de tus besos Oye, abre tus ojos, mira esa vida Disfruta las cosas buenas que tienen la vida Abre tus ojos, mira esa vida Disfruta las cosas buenas que tienen la vida Una carrera en cumpleaños, un buen recuerdo de antaño Un dolor de alma buena, una compensación la pena Un robo el ser que ha nacido, el que ha robado sentido Un bello lleno de niños, un bellísimo cariño Una lágrima un momento, me cerró los sentimientos Una música muy bella, un perro de una estrella